Hola a todos cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una torta mágica o pastel inteligente de chocolate, un postre riquísimo y muy fácil que en el horno se divide en 3 capas, un bizcocho esponjoso, una crema tipo flan y un budín húmedo y compacto. Así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Empezamos agregando 4 yemas en un recipiente junto con 150 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a batir hasta que quede una mezcla espumosa y de color amarillo claro. Nos damos cuenta que llegamos al punto cuando podemos hacer dibujos con el batido. Sumamos 125 gramos de manteca mantequilla derretida y seguimos batiendo hasta integrar. Por otro lado incorporamos 4 cucharadas soperas de cacao amargo con 65 gramos de harina todo uso a la que le agregué una pizca de sal, todo tamizado para que no queden grumos y seguimos batiendo muy bien. Agregamos medio litro de leche tibia y con un batidor de mano la integramos. Les va a quedar como si fuese una leche chocolatada. Las claras que nos sobraron las vamos a batir a punto nieve con una pizca de sal para que crezcan más rápido. Y se las vamos a sumar al batido anterior en dos veces con movimientos envolventes para que la parte del bizcocho nos quede bien esponjoso. Pasamos la mezcla a un molde enmantecado y enharinado que podamos presentar en la mesa porque esta torta no se desmolda y la llevamos a cocinar a un horno suave de 160 grados más o menos durante 50 minutos una hora o hasta que vean que los bordes se separaron de la fuente. Una vez que se enfrió podemos espolvorear con azúcar impalpable para decorar. Y ya nos quedó lista nuestra torta mágica o pastel inteligente, un postre muy original con tres texturas muy ricas y que se notan mucho cuando lo comemos. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 ¡Suscríbete!